Y arrancaba la etapa 5 de este Giro d'Italia, etapa de 101 kilómetros, con salida a Tripalda, llegada a Salerno. Y ahí está iniciando la competencia prácticamente, vemos la primera caída del día. Se trata de Marce Marcelosi, que se va al piso, bloquea la rueda delantera y se va al piso sin remedios. Ahí lo vemos, volteado como un pericón. El segundo corredor también le pasa igual, bloquea, se asusta, bloquea la rueda delantera y se va al piso. Se trata de Stefano Gandin. Vemos que Tibó Pinó pone el pie a tierra, un hombre ya con mucha experiencia, y salva el día para él, evitando esa caída. Pero atención, que a falta de 152 kilómetros para la meta. Tiene la caída, la caída de Renko y Benepul. Ahí lo podemos apreciar. Ahí en un círculo tenemos a un perro que se atraviesa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligroso! Más peligroso que enano con la baja. Ese perro, Dios mío, sáquenlo de allí. El perro atravesado en la caravana de los ciclistas. Aquí podemos ver, vea, más atención. El perro está al lado. Yo creo que está como que ladrándole a Renko y Benepul. Le ladra. Pero vemos que el perro y Renko no hacen contacto. No, señor. Entonces, ¿por qué se cae Renko y Benepul? Lo vamos a ver ahora mismo. Aquí está, señoras y señores. Eso que está encerrado en ese círculo fue lo que causó la caída de Renko y Benepul. ¡Un bidón! Así es, un bidón que se le cayó a algún ciclista que iba por delante. Y Renko y Benepul lo ha pisado con la rueda. Haciéndolo perder el equilibrio. Renko y Benepul entonces se va al piso. Claro está. Aquí lo podemos apreciar. Sentado el hombre. Todos pensábamos que Renko y Benepul se iba a retirar. Porque allí sentado se le demoró toda una eternidad. Para retomar nuevamente la carrera. Pero bueno, los demás lo esperaron. Esperaron a que Renko se incorporara. Ahí está la manito. Todo bien, todo bien. Como dice el pibe. No ha pasado nada. Bueno, Renko se incorporó a la carrera. Pero a seis kilómetros de meta, señoras y señores, llega este otro Borbollón. Esta otra caída en esa curva. Bueno, que ahí dice siete kilómetros. Bueno, siete kilómetros. Bueno, no vamos a pelear por un kilómetro. Siete kilómetros de meta. Otra caída. Y aquí se ven involucrados muchos más corredores. Velocistas como Fernando Gaviria. También se vio involucrado Primoz Rogli. Ay, ay, papá. Y todavía no habíamos llegado al kilómetro tres de salvación. Ahí está. Qué caída. Y Renko estaba en el pelotón que iba por delante. Atención. Y no estábamos en el kilómetro tres. Aquí vemos un compañero de Primoz Rogli que le entrega la bicicleta. Y él se queda con la bicicleta mala de Primoz Rogli. Ahí le salvó el día. Y su equipo lo iba a llevar hasta conectar con el resto de pelotón. Pero ve atención. Esto ha pasado. Aquí está. Dos coma cuatro kilómetros para la meta. Otra caída. Ahí lo vemos en la cebra. Vea dónde está volteado. ¿De quién se trata? Ay, papá. Otra vez. Otra vez. Renko Evenepol. Se ha caído nuevamente. Con tan buena suerte que ya estaba metido dentro de los tres kilómetros de protección. Pero Renko otra vez besa el piso. Se fue al suelo. Esto fue una prueba de hoy bastante difícil. Bajo lluvia. Eso era caída, mejor dicho. Nerviosismo total para los ciclistas. Vemos la caída de Renko Evenepol. Esto de pronto. Vea, ahí está furioso el tipo. Furioso. Esperando el carro. Y ahí pasaban los ciclistas. Pase que pase. Y nada que el carro aparecía con su bicicleta. La de Renko Evenepol. Pero ojo, atención. Atención que en las caídas no han parado. Ya en la disputa. Vea, esto es en la plena disputa de la etapa. Los embaladores iban. Vea, el corredor del DCM se le atravesó a Mark Cavendish y con su rueda trasera le tocó la rueda delantera de Mark Cavendish. Vea, lo pierde el equilibrio. Se va contra la valla. Apachurra. Apreta. Estruja. Recontramata al otro ciclista en la valla de protección. Se lo lleva por delante. Vea, le rapa, le raya el cuero al otro ciclista. Él entonces trata de cambiar de dirección. Pero no, ya lleva el cuerpo volteado. Se va a caer Mark Cavendish. Ahí pierde totalmente ya el equilibrio. Y señoras y señores, al piso. Lo más chistoso, claro, no es cuestión para reírse ni mucho menos. Pero sí es algo chistoso que un ciclista pase la meta. Pero vean cómo la pasa Mark Cavendish. Vean cómo la pasa. Literalmente rodando por el piso. Y como el piso estaba mojado, patinó el hombre, mejor dicho. Y cayó por allá lejísimo y allá siguió apilonando hombres. Hombres que chocaban con él y se caían. Hombres como del Arkea Sansin. Y el ganador, ese que ven allá de azul. Ahí está el ganador de la etapa número 5 de hoy. Caden Groves, ganador de la etapa, el corredor del Alpecin. Ahí está, lo vemos. Vaya cruzada de meta de Mark Cavendish. Increíble, qué barbaridad, qué locura la etapa de hoy. La etapa número 5 pasada por lluvia. Y aquí tenemos la general. Ojo que esta es la general, pero de la etapa. Así llegaron los corredores. Ahí podemos ver, vamos a ver. Caden Groves es el ganador de la etapa. 4 horas, 30 minutos, 19 segundos. Segundo lugar para Jonathan Milan. Tercer lugar para Matt Pedersen. Cuarto lugar para Alberto Dainese. Y atención, véanlo, aquí está el hombre. El hombre pasó la línea de meta. Mark Cavendish en la casilla número 5. Pasó la meta, aunque arrastrado. Dejando el cuero en el piso, pero la pasó. Sexto lugar para Nicolás Dalavalle. Séptimo para Migromaestri. Octavo para Filippo Fiorelli. Noveno para Andrea Vendrame. Y cerrando el top 10 de esta clasificación de la etapa número 5 en el día de hoy, tenemos a Michael Matthews. Ahí está. Michael Matthews. La general sí se la debemos porque eso fue difícil para los comisarios en el día de hoy porque hubo corte. ¿Se acuerda de la caída esa donde no entraba, no había llegado al minuto, al kilómetro 3? Bueno, esos corredores, hubo corredores regados por todos lados. En fin, después de la caída de Renko en el kilómetro 2,4 para meta, eso también atrasó a los que venían de atrás porque muchos corredores en el piso no los dejaron pasar. El pelotón ya que iba a rematar la carrera se fue adelante. Eso fue mejor dicho. Fue el despelote total. Bueno, este fue el pequeño resumen de las caídas de la etapa número 5 de este Giro de Italia 2023. ¡Suscríbete al canal!